Muy buenas majetes, soy Mian en un nuevo vídeo de Dead by Daylight Un nuevo juego, la primera vez que lo subo al canal Y tenía muchísimas ganas de jugarlo Es un juego de terror, pero de esto como de película Brutal, brutal, tenía muchísimas ganas de probarlo He estado haciendo algunas partiditas 3 o 4 partidillas para saber un poquito como va, vale Y, bueno, las cosas más básicas las sé Pero, como digo, es mi primer vídeo Así que, nada, espero que os mole un montón Estaba deseando, estaba deseándolo Para el que no sepa o lo pille como yo más o menos, vale De, entre comillas, de cero o que haya visto poco del juego Diré que eres un asesino de estos sanguinarios, vale Y estás como en una especie de mapa cerrado, pequeñito Y hay 4 supervivientes Tienes que acabar con ellos O bien, si eres superviviente, sobrevivir al asesino, vale Los supervivientes se encargan de activar 4 generadores Que hay para, de esa forma, poder salir por la puerta Salir del recinto Y el asesino, obviamente, pues De pillarlos a todos Y dejarlos en un gancho ahí, colgados como jamones Y, bueno, en fin Que lo vais a ver, pero es una locura Es una locura y, de verdad que Estaba deseándolo, así que No me enrollo más Le voy a dar a partida rápida Y a lo que salga Vale, estamos en... Vamos a empezar partida Voy a cambiarme el equipamiento Voy a ponerme... Ah, no puedo... Ah, sí, aquí personalizar Voy a ponerme gorra Para diferenciarme un poquito de ellas ¡Empezamos! A ver Es el primer juego de miedo Que subo al canal Primer vídeo y el primer juego Así que... A ver qué tal sale esto Bosque de la guarida La finca Macmillan Aquí estamos ¿Por qué hemos venido? Madre mía Ya estoy acojonado Y acabo de entrar Vale, chicos He estado probándolo Con Lady Que me ha estado echando la manita Con una compañera Éramos solo dos Y era más complicado Vale, vale, vale Estamos, estamos con el generador ¿Eh? Vale, chicos No quiero ni mirar atrás Está llegando Está llegando Está llegando Está viniendo Está viniendo No puede ser Vale, vale, vale Lo hemos perdido Lo hemos perdido Hemos estado a punto De activar el primer generador ¿Eh? A puntito Los tres Hostia Está el compañero Lo acaban de colgar Vale, voy a ver si puedo Salvarle Aunque sinceramente Lo dudo ¿Está campeando ahí o no? Sí Creo que Creo que me está persiguiendo, tío No vale, no Vale Vale Vale, tenemos este generador Activado Es que no No sabía si le había Activado ya O estaba en ello Dios, estoy muy acojonado ¿Eh? Vale, chicos Tengo que También Ir memorizándome He mirado más o menos Donde están ubicados Los generadores Pero Pensad que el mapa Es bastante nuevo Para mí Y es un poco locura Estoy solo Estoy solo ¿En serio Ya han muerto Los tres? Ah, no, no, no Vale, vale, vale Pero pone que están como sangrando ¿Significa que están heridos simplemente? Mierda Mierda Han pillado a uno con el gancho, eh Lo activamos Muy bien, tío Vale No me fastidies No me fastidies No puede ser No puede ser No me hagas esto, tío No No, tío No Pero Podemos ser amigos Es que es Es súper salvaje O sea Es súper bestia, tío No Me pone una trampa en el suelo Qué sádico, chaval Me ha puesto una trampa Vale, no me voy a mover Porque sé que si te mueves Te desangra más rápido Así que voy a esperar A ver si viene algún buen samaritano Salvarme Dios Estoy aquí No, pero No te quedes aquí quieto, tío Vete Por favor No, por favor Que alguien me salve Que alguien me salve No Te vas a quedar aquí campeando Mira los compañeros Sálvame Sálvame, tío Sálvame No te quedes ahí No tiene pinta de salvarme, ¿no? Me voy a morir No, tío Y luego se te lleva como una especie de Yo qué sé qué Araña o algo No sé Algo maligno Nueva partida, chicos La primera no ha estado mal Hemos hecho dos generadores Vale, estamos de nuevo en la finca Macmillan Torre de carbón Vale, tío Vale, compañero Es mi primer día No puede ser que ya esté aquí No me lo puedo creer Me he acojonado, tío Me he acojonado Vale Generador, chicos Vale, vale, vale Corre, tío Corre, corre No puede ser Oh, acaba de matar a alguien ahí, tío Corre, corre, corre Reparra No Me cago en todo Culpa mía, culpa mía Lo siento Vale, se ha quedado ahí Se ha quedado ahí Dios Vamos, vamos Repara más rápido Va a venir Sí, señor Vale, 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 vale Hemos puesto un generador No sé ni Buah, qué cagada hay, tío ¿Cómo la he liado? Vale Tiene uno colgado Lo tiene campeando, ¿no? Es que no No me lo puedo creer Dios Me va a pillar Lo estoy escuchando otro rato, macho Vale Vale Me pilla, me pilla Me ha visto No 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 me ha visto Vale, vale Hola, compañera Corre Corre, corre 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 Oh, Dios mío Qué tensión, tío Es que de verdad Otra vez No paro de cagarla, macho Concéntrate, Mian, tío Ahora la ha cagado Ahora la ha cagado a mi compañera Qué grandes somos Ahora yo Joder, qué panda de inútiles ¿No viene? Vale No quiero ni hablar Vale Sí, señor Madre mía Pues él tiene que ser más manco que nosotras Nosotras, digo Porque somos chicas Y mira que tengo otra Está ahí, está ahí, está ahí Está persiguiendo a una La va a matar Dios Sí La ha pillado, la ha pillado, la ha pillado Uh, que me ve, que me ve Se la está llevando, se la está llevando No puede ser Vale, a ver cómo hacemos esto, tío Le ha colgado aquí al lado, macho Y no me ha visto de milagro Si está campeando el tío, eh Está campeando ahí, le estoy viendo Uy, chaval Está campeando cosa mala No voy a poder acercarme, eh Qué va Dios Vale, necesito llegar al otro generador Vale Este está conectado ¿Cuántos generadores nos queda? Nos queda solo un generador, eh Aquel también Vale Qué generador nos queda, tío Mierda Me ha visto Me ha visto Me ha visto Me ha visto Me va a matar Déjame No No, tío Me cago en la leche Vale, vale, vale Eh Me puedo mover Intentar Huir Solo quedaba un generador Eh, han abierto la puerta Han abierto la puerta, tío No me lo creo Aquí podemos No No me voy a mover Mira, mira Ahí es el compañero Creo que Hemos activado todos los generadores, tío Hemos abierto la puerta Déjame Me está pegando, tío Me estoy desangrando Esto pinta mal, eh Pero creo que hemos abierto la puerta Busca la salida, ¿sí? ¿Vamos? Nah ¿Para qué me te hacen forcejear sabiendo que te van a matar? ¿Sabes? Es como darte esperanzas para nada, tío Estaba la salida abierta O sea, no sé si ha llegado a salir a ella o no La verdad, porque no No la había hecho Qué mal Fundición de la miseria La finca Macmillan Vale, chicos A ver cómo se nos da Aquí tengo a la compañera Hasta que me memorice bien Dónde están No, 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 tío El de la campanita No, por favor Vale, voy a ir Con algún compañero Porque saben mejor que yo Dónde están los generadores Vale, aquí hay que estar Ultra Atento Vale Dale caña Dale caña Vale Bien, bien, bien Y vienen los compañeros Ahí estamos Sí, señor Uh, uh Los cuatro en equipo, tío Esto es un equipazo, chaval Esto es un equipazo Os sigo, ¿vale? Os sigo que yo no sé dónde están Los cuatro juntos Qué grandes, tío Vale, 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 chicos Aún me cuesta estar atento Con el generador Porque es una locura Cuando te aparece eso Estar pendiente a la vez De la gente Estar pendiente de todo Te vuelven loco, macho Vale, vale, vale Yo me pongo aquí Me pongo aquí, chicos ¡No! La habéis liado, parda La habéis liado Vale, no pasa nada Eso nos pasa a todos ¿Ves? Antes lo digo Antes me pasa Vale, me he quedado solo, ¿no? Sí, me he quedado solo Muy bien, muchas gracias Muchas gracias Vale, se ha ido Se ha ido, se ha ido, se ha ido Se ha ido, chicos Tengo que volver Tengo que volver Tengo que volver a reparar esto Me la juego por el equipo ¡No! Inútil No, y vuelve Ya me ha pillado Ya me ha pillado Me cago en la leche ¡No! ¿Vale? ¿Vale? No puede ser, tío No puede ser No tengo botiquín Ni tengo nada ¿Sabes? Es como que muy ¡Uy! Hay otro tío ahí No me lo creo, tío Seguro que me persigue a mí Todo el rato, ¿eh? Sí, sí, sí Ya ves si me persigue a mí No puede ser ¡No! Vale A ver si aquí me salva ¿Veis? Este es el otro personaje Que os comento Vale, a ver si me libero Te lo voy a poner complicado, chaval Si me quieres comer Bueno, no me vas a comer, ¿no? Pero Si me quieres meter en el gancho ese Te voy a poner complicado Pues no te lo he puesto muy complicado, ¿eh? Para que te vayas No te quedes ahí mirándome, tío Huye un poco ¿Qué? Veníte a salvarme Y se queda ahí invisible el tío Hijo del mal Veníte a salvarme Sí No, no Me muero, tío Me muero No puede ser Está ahí, ¿eh? ¿Le veis cómo está invisible? Este personaje se hace invisible No, no, no Vamos No puede ser Déjame irme En verdad esto Esto es simplemente para dar tiempo A que venga alguien No te vas a liberar Míralos Es que está aquí delante, macho Campeándome ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Vale? O sea Es normal que esté aquí Si no me salgo Me voy Ya está Me muero Pues muy bien Muerto Qué pillamiento Bueno chicos Pues por aquí voy a dejar el vídeo de hoy Creo que para ser la primera partida No ha estado mal He pillado mucho Porque hoy he pillado mucho Pero es el primer contacto Entre comillas, ¿vale? Que tengo con el juego Y cuesta, cuesta Porque es que es Es una tensión continua Cuesta también el tema De la reparación del generador De los generadores Porque es una locura El tema de que te salga El relojito esto Que tienes que dejarlo justo en la marca Y a la vez atento De que el tío te viene Bueno Un show, un show Pero bueno Ha estado Me lo he pasado la verdad Que súper bien Me ha molado muchísimo Y seguramente vais a tener más de este juego Pero me encantaría Que si os mola Que esté en el canal Lo podéis apoyar con vuestro like Y que me dejéis un comentario Para saber que os ha parecido Así que nada Espero que os haya molado Un abrazo Y hasta pronto Hasta pronto